¿Vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin que acaba de llegar en el día de hoy en la tienda de objetos? Tal vez esta sea tu duda en estos momentos, así que déjenme ayudarle a resolverles esta pequeña duda y es que en esta ocasión vamos a, bueno, hablar acerca de si vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin de demoniaco que, bueno, llegaría en el día de hoy en la tienda de objetos. Antes que todo y antes de nada les quiero recordar, ya saben que pueden suscribirse al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador GKOYT en la tienda de Fortnite si es que llegan a comprar esta nueva skin que acaba de llegar en el día de hoy en la tienda de Fortnite. Bueno, primero que nada, primero que nada, tenemos que empezar hablando acerca de la skin y es que en esta ocasión esta skin, bueno, simplemente estaría conteniendo la misma skin unos pequeños piquitos los cuales están bastante interesantes y bueno, entre más, en esta ocasión como te vuelvo a reiterar la verdad es que esta skin se nos ha rumoreado que estaría llegando y aparte de que es una skin bastante increíble y que supuestamente serían las últimas que no se encontraran encriptadas así que bueno, ya en la siguiente semana pues obviamente tendremos lo más esperado mientras tanto, ahora sí pasemos a hablar en esta ocasión la skin tendría dos estilos diferentes como lo podrás estar observando tú actualmente ahora mismo por pantalla la verdad es que se ve muy 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 bien creo yo lo que contiene justamente en esta ocasión pues bueno, todo lo que vendría siendo esta misma skin esta es una skin hecha por la comunidad o sea que alguna persona la estuvo creando y bueno, también aquí justamente estaríamos viendo todos sus estilos que estaría conteniendo mismamente esta skin la verdad es que se ve increíble, no me van a dejar mentir se ve muy muy pero muy bien y aquí tendríamos su pequeña mochilita la cual de igual manera está bastante chula, bastante coqueta y creo yo que se asimila muchísimo así que bueno, empecemos a calificar desde aquí, desde la mochila yo a la mochila le estaría entregando un 8 de 10 ya que se me hace una mochila bastante, bueno, bastante bonita, bastante impactante y aparte de que tiene esa pequeña animación entre los picos y la mochila que al momento de ocupar los picos, pues obviamente se ve increíble así que por ese mismo motivo yo le estaría entregando un 8 de 10 justamente a la misma mochilita y aparte de que combina muchísimo más con todos los estilos aquí tendríamos en esta ocasión sus piquitos que serían unos picos dobles de igual manera bastante epiquísimos y que se ven bastante bien aparte de que tienen un sonido bastante particular ahí quiero que ustedes los escuchen actualmente creo que ahí lo pueden escuchar bien y si no, pues bueno, ya lo tendrá bueno, tendrán que subirle un poquito ahora sí, pasemos al gameplay en pantalla y cómo se estaría mirando justamente esta skin y bueno, esta skin se estaría viendo de esta forma uno de sus primeros estilos la verdad es que queda de aclarar que a mí me gustan más bueno, dos de estos cuatro estilos que contiene esta skin así que voy a intentar darle la mejor calificación posible primero que todo tenemos que saber que esta misma skin es un poquito menos estorbosa al momento de disparar y eso pues obviamente le sube puntos a favor la verdad es que se ve bastante increíble y para las personas que sean fans de este tipo de skins creo que es la skin apropiada que deberían de tener obviamente en su taquilla dentro de Fortnite como les vuelvo a repetir pues la verdad es que al momento de construir al momento de disparar no nos estorba nada y eso pues siento yo que le sube puntos a favor mientras tanto, pues bueno eso de que tenga diferentes estilos y que combine mucho con lo que vendría siendo su pico y su mochila creo que le pone puntos a favor o bueno, ese es mi parecer aparte de que este tipo de cara demoníaca que tiene entre que le brillan los ojos de color bueno, la verdad es que siento que está muy bien así que mi calificación para esta skin sería un 8 de 10 y creo que por el precio, si te gusta mucho y te llama la atención esta skin la verdad es que sí, cómpratela está muy muy bonita y creo que sí vale la pena aparte de que pues obviamente pues tiene muchos puntos a favor mientras tanto, si no tiene los pavos necesarios no te preocupes tampoco es una skin que vayas a necesitar sí o sí siento que para la siguiente nueva actualización o para los packs que todavía se encuentran cifrados bueno, todavía llegará una skin muchísimo mejor que valdrá todavía mucho más la pena pero bueno, esa es mi opinión ahora quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios ¿tú crees que vale la pena o no vale la pena podernos comprar esta nueva skin de demoníaco? los voy a leer aquí abajo en los comentarios bye bye amigos